Hola a todos, le habla Rosaura Cruz y este es mi canal, Gaya Zapotecari, y hoy le quiero hablar del gordo lobo o mulling en inglés, común mulling en inglés y en español gordo lobo común aquí crece por todas partes en América miren aquí esta es una planta apenas comenzando ellas crecen hasta dos metros y más de alto y en el centro de la planta es que sale el tallo ustedes ven miren qué suave se ve eso así como se ve así es ella de suave esta planta es originaria de Europa pero aquí en América la tenemos por todas partes especialmente en el noroeste del país miren para acá miren 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 qué hojas más grandes entonces dice que esta planta es un espectorante maravilloso limpia los pulmones los bronquios saca las flemas es bueno para la tuberculosis bronquitis y cualquier congestión profunda tos seca también ayuda a la tos seca se toma el té para tomar el té se hace la infusión pero para colarlo porque ustedes ven tienen unos pelitos las hojas esos pelitos cuando tú hierve la hoja o cuando tú haces la infusión se despegan y pueden molestarte en la garganta so para para tomar el té debes colarlo como usarle el el filtro de un que se usa para colar café o una telita para que no te moleste en la garganta pero el té es buenísimo para la gripe y para lo que ya le mencioné las hojas y las marea también en agua caliente las puedes usar para las hemorroides o para la piel irritada es un antiespasmódico el gordolobo es un tremendo antiespasmódico y se usa en compresas es antimicrobiano las flores amarillas después yo le voy a mostrar una planta más más adulta donde están las flores y el tallo de en el centro el extracto de las flores se saca con aceite de oliva en infusión y se usa para infección de oídos pero hay que tener cuenta que no hayan heridas en el oído antes de usar el aceite en tus oídos imagínense ustedes lo maravilloso de esta planta miren aquí como ya esta planta está más adulta y ya tiene ya las hojas no están pegadas casi del suelo allá sino que ya tiene su tronco ven y las hojas pueden notarla estas hojas están más pequeñas mira algunas ustedes la ven con las hojas grandotas este es el gordolobo miren las flores esas flores son las que uno despega y hace infusión para el aceite acepte se pueden comer también ok es buenísima esta planta y si si por ejemplo este la vez por ahí en él en él en los montes puedes llevarte para tu casa y plantaron en tu jardín como yo hice yo tengo una después se la voy a mostrar también que no quisiera ni siquiera tocarla para que no se me para que para que me dure entonces aquí está esta plantita de gordolobos que me encontré acá miren qué preciosa y ya ustedes vieron los beneficios de ella mira quién diría que esta es la misma planta que le mostré anterior que se ve así anchota las hojas debajo es la misma planta miren aprecien así se va a ver aprendamos a identificar esta planta aquí les voy a mostrar la plantita de mulling que yo tengo yo tengo dos aquí en mi pequeñito jardín entonces las flores yo la estoy utilizando para hacer una infusión en aceite de oliva por eso sirve para infecciones de oído entonces son poquitas pero se la voy a tener que quitar porque voy a hacer este preparado y miren aquí ya está ya ya le he leído recogiendo todos los días una florecita miren entonces cada mañana yo vengo recojo las que hay y la pongo en el aceite para que se vaya infus y haciendo la infusión después que uno termina de echar todas las flores en la infusión cuando uno no tiene la oportunidad de conseguirla toda en una sola recogida este lo deja por dos semanas para que se la infusión se haga ahora voy a recogerla no quisiera despegársela pero vamos a usarla para medicina aquí está miren qué bonitas son flores de cinco pétalos preciosas las florecitas del mulling del gordo lobo siempre le digo muy limpó que se me cayó ahora la recojo porque así le decimos aquí pero yo quiero que ustedes la conozcan con su nombre español en español también que es gordo lobo muy bien hice tintura del gordo lobo aquí tengo la tintura de gordo lobo ya hecha lista en caso de una infección de garganta tos seca catarro esto es excelentísimo es un anticataral excelente el gordo lobo el mulling común como le dicen en inglés y en español el gordo lobo común aquí están las hojas ya las de que están listas para hacer envasada voy a guardar estas hojas para hacer té en caso de que a uno le dé una gripe muy mala un catarro muy fuerte se hace el té acuérdense que para tomar el té de mulling tienen que colarlo con un pañito o con un filtro de café de colar el café porque los pelitos que tiene la planta te pueden molestar en la garganta lo ven los pelitos eso puede molestar en la garganta aquí también tengo el aceite todavía haciéndose la infusión de las flores de mulling para infecciones de oído esta planta no se le conocen contraindicaciones eso es safe es buena para todo se puede usar el la la tintura que hice fue con las hojas frescas pero se pueden hacer con las hojas secas también las flores secas y frescas se pueden usar el mejor momento para recoger la las hojas es en el primer año de la planta cuando las hojas son grandota anchas suaves en el segundo año ya ya no son buenas las hojas pero si en el segundo año que la puede conseguir pues úsala como quiera el jarabe es hecho con toda la precaución y la delicadeza que lo tenemos listo para si cualquier cosa nos da una mala gripe en los pulmones un catarro una infección en los pulmones aquí está el mulling el gordo lobo esta es la planta que quería compartir con ustedes esta es la conclusión de la información que quería darle vamos a usarla vamos a encontrarla donde se encuentre por ahí busquemos la y usemos la es muy buena es muy bueno conocer estas plantas medicinales silvestres que dios nos dio para que tengamos salud que tengan un feliz día bye no 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 no